Música Aquí estoy con mi amigo Cabellito un poco plano Les quiero decir que desde el 23 de marzo en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco va a estar la exposición de Tutankamón La tumba, el oro y la bendición Música Estamos en la Biblioteca del Estado de Jalisco en la exposición de Tutankamón ¿Ya viste? Son mis hijas Se llaman Amor y Mía ¿Y las demás cosas? Son mis arcoófagos, unas garras de oro, pan de luz, mi cara preciosa Son mis arcoófagos, unas garras de oro, pan de luz, mi cara preciosa Se desarrolló una exposición montada por un equipo diseñada por un equipo de gestores culturales y artistas italianos y apoyada en México por personal muy profesional capacitado en museografía y capacitado por profesionales de la cultura Estos equipos muy sólidos que han hecho que esto sea realidad Aquí tenemos la representación de Osiris que se caracteriza por el margen de juego artificial el asunto de la modificación del creativo Nos muestra un personaje que ha sido en la mano en las margen de nuestro libro y esta mano en posición metálico recordando este vientre materno Habak Carter, este personaje que encuentra la tumba de Tutankamón empieza a darse cuenta que los objetos que existen ahí hablan del nombre de Tutankamón muestran el nombre de Tutankamón es ahí donde comienza a darse cuenta que se trata de la tumba de Tutankamón en el baño de Los Pérez que se trata de la tumba de東ac Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.